La jornada nacional de lucha para el 4 de noviembre citada por las dos CTA. Nosotros como CTA de los trabajadores estuvimos hoy con miembros de la CTA Autónoma, con la CCC, con los compañeros de CETEP, que también hay otras de las organizaciones convocantes. Así que bueno, estuvimos organizando esa jornada en Tucumán. Hay algunos compañeros de la CETEP también que estuvieron, como ATEP, APEM, que están esperando un plenario que tienen el día jueves en Buenos Aires. Pero entendemos que todos vamos a confluir en una movilización y en una campaña el 4 de noviembre para pararnos de frente a los ajustes, a la caída del salario, para rechazar el bono acordado por la CGT y pidiendo reapertura de paritarias para todos los gremios. ¿Se hace necesario ya que se convoque un paro nacional de todos los centrales? Nosotros entendemos que esa situación se viene madurando. Creemos que el rumbo de la política nacional respecto de los precios, de los salarios, de las tarifas, de los despidos, de los retiros voluntarios, muchos sectores del Estado, hacen necesaria una revisión de esas políticas. Nosotros entendemos que el diálogo nunca debe cortarse, pero que sí el paro nacional nos parece una herramienta necesaria para poder dar cuenta de qué grado de unidad hay en el sector de los trabajadores y también para que el gobierno tome nota de cuáles son el malestar, no dicho por los dirigentes, sino expresado por la voluntad de los trabajadores en esa jornada de paro. Y nos parece que es una manera de medir también qué grado de unidad tiene el campo popular para pararse de frente a estas políticas del gobierno nacional que tienen mucho que ver con las políticas neoliberales que ya tuvieron resultados muy malos para el conjunto de los trabajadores en la Argentina. Que la convocan a una jornada nacional el 4 de noviembre, tanto la CTA del autónomo como así también la CTA de los trabajadores y las organizaciones sociales, en el caso de la Corriente Clasity Combativa, Barrio de Pies y los compañeros de Evita, y otras organizaciones sociales, como sí también tengo entendido de que la convocatoria es por parte también de la FUA, estaría Federación Agraria también convocando a concentrarse el día 4 a horas 18 o 15 en Plaza de Mayo. Nosotros acá desde la Corriente Clasity Combativa estamos trabajando para participar en forma activa a partir del día 2. Saldríamos el día 2 a las 10 de la noche hacia Córdoba, a Córdoba vamos a Rosario y de Rosario a Plaza de Mayo. Estamos trabajando para que se sumen otros gremios, otras organizaciones sociales. Acá vamos a esperar a los compañeros que vienen de Salta y Jujuy para que marchemos juntos hacia Córdoba. Creo que el epicentro de la convocatoria, tanto de las dos CTA y las organizaciones sociales, va a ser Plaza de Mayo. Plaza de Mayo para decirle basta a Macri y exigir a la CGT una convocatoria, un paro nacional en forma inmediata, porque la situación es insoportable. Más aún el anuncio de incremento en lo que respecta a los combustibles, en lo que respecta a las tarifas, tanto de la luz como del gas y del agua, a nivel nacional. Eso nos preocupa enormemente. Si ya no nos alcanzan los sueldos, para qué vamos a hablar con más tarifas y más incremento en la canasta básica. Por eso es muy importante la participación en forma activa y en Tucumán también se está trabajando para que se haga una movilización o algunos cortes de puentes acá en San Miguel de Tucumán.